Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de ventilador de techo silencioso de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Icos Wind Calm DC Ventilador de techo con mando Bajo Consumo Función verano e invierno Silencioso Potente 3 aspas 132 CM de diámetro 6 velocidades Temporizador Aspas de madera 40W Blanco Su precio orientativo es de 185 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Orbegozo código postal 88105 ventilador de techo con mando a distancia Luz 3 palas 105 cm de diámetro Potencia de 70 W W 3 velocidades Blanco Su precio orientativo es de 112 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Ventilador de techo MAAL Selene con LED incorporado Mando A Distancia 107 cm Acabado cromo Blanco con 4 aspas transparentes Acuna decor Su precio orientativo es de 158 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Westinghouse Sealing Fans Vegas ventilador de techo Metal Acabado en Blanco con aspas reversibles en blanco barra pino blanqueado Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Orbegozo CP50120 Ventilador de techo con luz Mando A Distancia 6 palas 120 cm de diámetro Potencia de 60 W 3 velocidades Cromo 6 aspas Su precio orientativo es de 109 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.